Somos aventureros alegres Que confían en Cristo Jesús Aprendemos que siempre debemos Reflejar para el mundo su luz Descubrimos en todo belleza Y el amor de un Dios creador Y amando a Cristo haremos Maravillas mostrando su amor Somos aventureros alegres Que confían en Cristo Jesús Aprendemos que siempre debemos Reflejar para el mundo su luz Descubrimos en todo belleza Que confían en Cristo Jesús Aprendemos que siempre debemos Reflejar para el mundo su luz Descubrimos en todo belleza Y el amor de un Dios creador Y amando a Cristo haremos Maravillas mostrando su amor Somos aventureros alegres Somos aventureros alegres Que confían en Cristo Jesús Aprendemos que siempre debemos Aprendemos que siempre debemos Amén Aprendemos que siempre debemos Aprendemos que siempre debemos Gracias.